En este caso tenemos un terreno que queremos dividir en cuatro parcelas exactamente igual, pero además cada una de estas parcelas tiene que tener una fachada de 33,12 metros, es decir, vamos a dividir la fachada del terreno en cuatro partes iguales. Para ello utilizamos el comando top dividir, seleccionamos el contorno del terreno y ahora simplemente marcamos como primer punto la división, la media, en este caso de la fachada, marcamos un segundo punto cualquiera, da igual dónde y ahora el programa nos pregunta si queremos dejar fijo o mantener fijo el primer punto, le decimos que sí y automáticamente ya nos ha dividido el terreno en dos pero manteniendo ese punto. Para hacer las otras divisiones haremos lo mismo, marcamos en este caso este lado del terreno, marcamos como primer punto la mitad de la fachada y damos un punto cualquiera, le decimos que sí, que mantenga fijo el primer punto, ya tendríamos esa división y vamos a hacer esta última, mantenemos primero este punto, un segundo punto da igual dónde y mantenemos fijo ese punto. Ahora utilizamos el comando de medir superficie para ver el área correspondiente de cada una de las parcelas. Como podemos ver el área de todas las parcelas es igual, además hemos mantenido la fachada en este caso de 33,12 metros para cada una de las parcelas, de esta manera hemos resuelto esta situación.